Como la producción audiovisual se ha hecho tan fácil y tan barata, voy a incluir un pequeño vídeo en mi página de linkedin y en mi currículum, de manera que podamos conocernos un poquito más y les pueda contar más o menos cuáles son mi visión, mi perspectiva, un poco mi manera de ser y sobre todo como veo yo el mundo del trabajo, la verdad es que yo soy un poco flojo, bastante flojo soy muy flojo en realidad, pero soy flojo en las cosas que no me interesan cuando algo me interesa puedo llegar a ser obsesivo, como por ejemplo leyendo, reactando, son cosas que me interesan mucho y probablemente son las cosas que mejor hago el mundo del trabajo es difícil para mí porque no me gusta trabajar en equipo, no me gusta el liderazgo muchas cosas que yo hago bien probablemente no tienen mucha utilidad práctica para generar dinero pero que dioslo, así soy y creo que si corrigiera, corrigiera claramente estos defectos probablemente no podría vivir contento, trabajando en algo que no me gusta, me refiero a vivir pobre, no hacer nada o hacer lo que me gusta, que es lo que estoy haciendo ahora creo que lo que mejor me sale es reactar, soy bueno reactando, tengo mucha práctica en eso analizar la perspectiva, mirar hacia adelante, creo francamente tengo buen olfato para las cosas que vienen tengo cierta capacidad para simplificar cosas nuevas, tengo una visión más o menos gracias a los estudios medio haciendo una visión para simplificar, le doy mucho a la formación de ingeniero electrónico le doy mucho al posgrado del MBA que hice, pero también a la experiencia en la vida real, en el trabajo he tenido muchos trabajos muy variados, la mayoría un poco informales o fuera de lo común pero han sido muy muy buenos, no me puedo quejar de eso, de todos he sacado algo bueno y algunos he sacado bastante plata, cosa que espero alguna vez la pueda repetir, nunca se sabe eso es más o menos lo que quería poner para no alargarme tanto, muchas gracias